Esto es un infierno. desde diciembre de 1996. mamá te echo de menos. sé que nos cuidáis desde algún lugar de arriba, no puedo más. a ver cuando me voy con vosotros. mierda de ciudad de huelva. nos han arruinado la vida. aquí quienes reciben más ayudas son los delincuentes, traficantes, narcos, los ocupases o mierdas ayudas por todas las partes mierda de justicia. y políticos de mierda, basura de país vividores, vagos, lameculos huelva 30 años humillado a discapacitados. contar mi verdad pa' seguir vivo. podes seguir mi historia mi canal es youtube. instagram. twitter. tiktok con nombre y producciones pacofran.